El camión del programa Nacional de Estado para Todos va a estar nuevamente en nuestra región. Va a comenzar el día 26 y 24, recorriendo distintos puntos de la región, como bien decían todos, por Belvil, Vallesteros, Villanueva y Arroyo Cabral el día 24. Y sí, el 25 y 26 va a estar instalado en nuestra ciudad este programa que da la posibilidad a tantas familias de acceder a productos como es el pescado y el marisco a precios mucho más bajos, a precios populares. El día 25 va a estar instalado todo el día en el barrio Roque San Espeña, prolongación Italia, esquina Ramiro Suárez, de 9 a 18 horas. Y el día 26 se va a instalar este puesto ambulante de venta en la intersección del barrio Bello Horizonte y San Juan Bautista, en Avenida Universidad Esquina Mercedario. También de 9 a 18 horas, en horario de corrido, para darle más posibilidades a los trabajadores que puedan acceder en diferentes horarios y distintas alternativas. Se puede acceder primero por el precio, por la calidad y la verdad que sabemos que nuestras dietas hacen tan bien y estamos tan acostumbrados a comer carnes rojas que incorporar este tipo de productos a nuestra dieta también mejora notablemente nuestra calidad de vida.